La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva agencia de transformación digital mediante la cual se busca simplificar la cantidad de trámites que deben realizarse de manera presencial. Dijo que el objetivo es simplificar la vida de los mexicanos y evitar cualquier forma de corrupción que pueda haber en una ventanilla burocrática.